Cinco de la tarde con quince minutos de este miércoles catorce de octubre. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto Crítico. Pues hablando de este tema que está ardiendo, está en llamas el estado de Guerrero, como bien mencionábamos, por la desaparición de cuarenta y tres estudiantes normalistas en el estado de Guerrero. Y bueno, para hablar del tema, porque ya han surgido varias propuestas al respecto y han surgido varias también peticiones de la renuncia, como por ejemplo del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, bueno, tenemos en entrevista vía telefónica y agradeciendo su amabilidad de tomar la llamada a Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Colima, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado y presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, como también presidente de la Primera Comisión del Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia en la Comisión Permanente. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo está? Bien, con el gusto de saludarte, Ivonne. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en el Punto Crítico. Tengo entendido que ya Acción Nacional en el Senado pidió sobre este tema la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. ¿Nos podría ahondar un poco más al respecto? Mira, lo que nosotros estamos observando es que en Guerrero se cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo menos así lo está calificando la Comunidad Internacional, la Unión Europea, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces traemos ahí una observación muy fuerte, muy importante, por parte de la Comunidad Internacional, pero también por parte de la sociedad mexicana, que no puede ser que después del 68 que hubo una matanza de estudiantes en Tlatelolco, hoy tengamos a 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero y cuyos principales responsables sean la autoridad municipal vinculadas a la policía municipal y esas vinculadas al narcotráfico. Pues todo eso, lo que ha pasado es que todos se han manifestado, han manifestado su indignación, han manifestado la necesidad de que llegue la justicia pronto, sin embargo, nadie está haciendo nada. Entonces el grupo parlamentario del PAN en el Senado ha dado un primer paso, que lo va a dar el día de hoy más tarde, en presentar formalmente, legalmente, la solicitud de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, conforme al artículo 76, fracción quinta de la Constitución, en la que el Senado tiene esa facultad para poder, para poder, de una vez por todas, ponerle, iniciar un proceso de pacificación en el estado y que la situación que se está presentando en ese momento es de manifestaciones violentas porque en la desesperación de la familia y los amigos de encontrar a los muchachos está llegando a niveles que no deberían de ser. Senador, ¿de prosperar esta iniciativa, qué seguiría en el estado de Guerrero? Pues el Senado tendría que nombrar un gobernador interino que tendría que hacerse cargo hasta que concluyera el mandato en virtud de que ya inició el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, también tendría que nombrar este gobernador interino jueces provisionales y congreso local. Acuérdate que la desaparición de poderes implica la desaparición de los tres poderes del estado, no solamente del poder ejecutivo, pero sí que estamos convencidos de que hay que hacer algo. No podemos seguir bajo el ojo de la comunidad internacional, bajo la mirada de los mexicanos, de que pueden asesinar o atacar a tantas personas, a tantos jóvenes, desaparecerlos y que nadie diga nada y que no pase absolutamente nada y que todavía se piense que pueden ir a una consulta a ver si le revocan el mandato. Por Dios, hombre, estamos frente a un crimen gravísimo que no debemos de permitir nadie en la sociedad mexicana y creo que la posición del grupo parlamentario en el Senado debe ser una posición muy firme y el Senado, por lo menos el Senado de la República, tiene que mandar un mensaje muy fuerte a todo el mundo. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Escuchábamos ya declaraciones del coordinador de los diputados del PAN en la Cama de Diputados Federal, el diputado José Isabel Trejo, donde él comentaba que no es la solución la desaparición de poderes. ¿Has tenido tu comunicación con el diputado para platicar esta postura de ustedes en el Senado? No he platicado con el senador y con el diputado y exsenador José Isabel Trejo. Lo que sí te puedo decir es que sí existe la percepción de que no resuelve el problema. Yo también creo que no lo resuelve. Yo creo que inicia la solución. Ojalá y cambiando a un titular de un poder ejecutivo se resolveran todos los problemas que tiene la sociedad. Lamentablemente no va a ser así. Está tan convulsionado el estado de Guerrero que se va a necesitar todo un proceso para que se llegue a un estadio de paz nuevamente. De entrada hay que encontrar a los 43 muchachos y hay que confirmar quiénes son esos 28 personas que encontraron en las fosas. Hay que iniciar el proceso de presentar ante la justicia al exalcalde, a su esposa, al director de seguridad. Hay que deslindar responsabilidades. ¿Por qué no se tomaron las previsiones a tiempo? O sea, hay que hacer muchas cosas. Entendemos que la desaparición de poderes no es la panacea. Pero se tiene que empezar por algo y alguien tiene que hacer y desear. Por otro lado, senador, también el grupo parlamentario del PAN en el Senado está solicitando la remoción del Procurador General de la República. ¿Cuáles son las razones para solicitar esto, senador? Mira, el grupo lo que evaluó entre tres horas que tuvimos de reunión es que este caso se pudo haber evitado si la Procuraduría General de la República hubiera abierto un expediente cuando se iniciaron las primeras denuncias contra la alcaldesa de Iguala, que fue hace casi un año. Senadores del PRD presentaron inclusive un punto de acuerdo en el Senado donde hacen esta observación y solicitan a la TGR que intervenga en este caso y obviamente, pese aunado a otros casos, como el caso de Tlatlaya donde hay 22 ejecutados por el ejército y la TGR de entrada lo que declara es que fue un enfrentamiento hasta que la prensa internacional no saca el caso y se da cuenta de las ejecuciones y lo retoman los medios locales es hasta entonces donde la Procuraduría reacciona y señala que efectivamente hay elementos del ejército que ejecutaron a personas detenidas incluyendo a una menor de 15 años entonces, y eso aunado a lo que está pasando en Tamaulipas lo que está pasando en Chihuahua, lo que está pasando en Chocán pues nos lleva a pedirle informalmente al presidente de la República que es el único que tiene la facultad entonces que remueva al Procurador porque el Procurador nosotros le dimos el voto de confianza cuando votamos por él hace dos años cuando hay pérdida de la confianza, por lo menos no miren lo que estamos obligados es a decírselo al presidente de la República En este caso, senador ¿los senadores del PRD acompañarían al PAN en el caso específico de la remuación del Procurador General de la República? ¿Han ustedes tenido contacto con los senadores del PRD? No, no, no pero además eso no es facultad del Senado es la solicitud que se hace al ejecutivo y es el ejecutivo quien tiene que tomar una decisión de manera unilateral, es facultad exclusiva del presidente Peña Nieto Senador, sobre esta solicitud que ustedes piden de la desaparición de poderes en Guerrero y tomando en cuenta que este sería un hecho sin precedentes ¿cuál sería el costo político y social? Si hay un antecedente y lamentablemente también es en Guerrero en 1960 hubo desaparición de poderes en Guerrero y la razón por la que el Senado de la República en el 60 decidió que hubiera desaparición de poderes fue porque el gobernador entonces reprimió una manifestación estudiantil en la que la policía asesinó a 19 estudiantes el Senado de la República tuvo un caso en el asunto que ordenó la desaparición de poderes en ese momento Senador, ¿qué tiempo tendría el presidente Peña Nieto para responder a la solicitud de los senadores del PAN? En el tema de... bueno, el tema de la desaparición de poderes es un tema del Senado exclusivamente salvo para poner al gobernador interino pues se requiere una participación del Ejecutivo al mandar una terna entonces en ese sentido pues tendríamos cinco días nosotros para resolver el tema en el Senado una vez que dé cuenta el presidente del Senado a qué comisión lo va a trunar o si lo pueden mandar directamente a pleno y lo otro pues es facultar al presidente tendría que valorar la situación ver el trabajo que ha hecho la Procuraduría qué se ha dejado de hacer y en función de eso tomar una determinación de manera unipersonal Así es, Senador El presidente Enrique Peña advirtió que va a capturar a los responsables de esta matanza de los 43 normalistas y va a apoyar a la PGR para lograr este objetivo ¿Cuál es su perspectiva de este mensaje? Bueno, yo creo que el Ejecutivo está obligado a esclarecer los hechos creo que se debe de emplear a fondo el tema de la seguridad no solo en Guerrero sino en todo el país pero sobre todo se le debe dar ya la atención a las víctimas a los padres a buscar y tener respuestas pronto ya pasaron 18 días en los que estos jóvenes siguen desaparecidos y lamentablemente no parece haber un momento que esto se vaya a resolver por lo tanto sí creemos que si hay un cambio de gobierno en Guerrero pues permitiría iniciar el proceso de pacificación y mandaríamos un mensaje importantísimo a la comunidad nacional e internacional que realmente sí nos preocupan los ataques a los derechos humanos Senador hay algunas versiones de que no son todos estudiantes o normalistas ¿Usted tiene información al respecto? Bueno, yo escuché lo que señaló el ciudadano gobernador de Guerrero que dice que algunos no son normalistas otros escuché la declaración del Procurador General de la República que dice que no lo descartan lo que sí es cierto es que se han encontrado más cosas y yo creo que este pues ese es un espacio que utilizaban para desaparecer cuerpos y ojalá y no sea yo así es que no sean los normalistas y bueno que nos digan quiénes son los que están ahí de todos modos porque obviamente siguen siendo crímenes muchísimas gracias senador por la entrevista y lo invitamos a que venga a participar aquí en personal punto crítico muchas gracias senador Jorge Luis Preciado Rodríguez hasta luego senador vamos un corte comercial y regresamos soy Ivonne Romero tímelo ya chau